Antes de empezar, te quiero contar algo nuevo que llegó a Durmiendo Podcast y que me tiene demasiado emocionado. Creamos un lugar en el que vamos a poder estar más cerquita de ti y acompañarte más allá de este momento que compartimos al cerrar el día. Te quiero dar la bienvenida a nuestro Calma Club, un espacio creado especialmente para ti, que nos escuchas todas las noches, en el que encontrarás contenido y herramientas exclusivas para seguir acompañando tus días. Podrás interactuar y conocer a más personas que cierran sus días con Durmiendo, pedirnos episodios personalizados y además podrás escuchar nuestros episodios 100% libres de anuncios. Únete a nuestro Calma Club entrando a calmaclub.dudasmedia.com o en el link que encuentras en la descripción de este episodio y vive la experiencia de Durmiendo Podcast a otro nivel. Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Muchas veces llegamos con altas expectativas a la semana que está a punto de comenzar, cuando en lugar de eso podemos disfrutar cada día conforme se vayan presentando las cosas. Hay que aprender a ir paso a paso y enfocarnos en lo que se nos pone enfrente en el momento presente. A veces llegamos al lunes y ya nos consume la ansiedad de qué sucederá el miércoles o el jueves. Así que esta noche me gustaría que me acompañes a través de una meditación que nos ayudará a recargar energías y a encontrar la confianza necesaria para poder empezar esta semana con una gran versión de nosotros mismos. Pero antes de comenzar, acomódate libremente en donde sea que hayas decidido pasar la noche. Que tu cuerpo encuentre una posición que lo haga sentir relajado y en paz. Respira conmigo. Inhala profundamente. Sostén el aire por un momento. Inhala profundamente. Y exhala. Una vez más. Inhala. Deja que con el aire entre calma cada parte de tu cuerpo. Sostén. Siente como tu cuerpo se comienza a relajar. Y exhala. Que todo lo que te impida descansar esta noche, encuentre su camino hacia afuera. ¿Lista? ¿Listo? Esta semana va a ser increíble para ti. Todo lo que necesitas para que eso suceda, está dentro de ti. Siente como dentro de tu pecho y de tu corazón, crece una sensación emocionante para comenzar una nueva semana. Esta sensación cosquilla, también te llena de seguridad y te recuerda la fortaleza que tienes para afrontar todos los retos que se te presenten en los próximos días. Siente como se empieza a expandir por todo tu cuerpo. Llega desde tus piernas hasta tus pies y los llena de energía para que mañana puedan comenzar a caminar y dar pasos seguros. Lleva esta sensación en tus manos y siente como la llena de creatividad para que durante la semana puedas crear con ellas todo lo que te imagines. También la sientes en tu estómago. Ahí te ayuda a generar confianza y seguridad para hacerle frente a cada reto. En tu pecho se siente como una llama que hace todo más cálido. Y te recuerda que durante la semana puedes tenerte más compasión a ti y a las personas que te rodean. Sube por tus hombros y los libera de la tensión. Los deja livianitos y libres. Pasa por tu cuello y se lleva toda la rigidez acumulada. Llega a tu cara y relaja cada músculo de ella. Permitiendo que en esta nueva semana pueda expresar cada emoción libremente. Y por último, llega a tu cabeza. Ahí te ayuda a recordar que tienes la experiencia y la capacidad necesaria para vivir lo que sea que esta semana te mande. Dentro de tu mente encuentras la motivación necesaria para saber que esta semana, sin importar lo que pase, sucederá todo de la mejor manera posible. Recuerda conectar con el presente y disfrutar del día a día de lo que sea que se te vaya presentando. Te deseo que esta semana esté llena de muchos aprendizajes y de un gran avance para conseguir tus objetivos. Ábrete ante cualquier oportunidad y recibe con los brazos abiertos todas las experiencias que la vida te regale. Por ahora, regálale a tu mente y a tu cuerpo un descanso reparador. Mañana despertarás con la energía necesaria para comenzar de nuevo. Respira, inhala profundamente, sostén por un momento y exhala. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches y dulces sueños. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.